¡Listos, listos a comenzar! Ya te ademas si tienes Un sitio para aprender Al consejo de verte de admirar Nuestro presidente picagullar El cigano y la secretaria chica Siempre seremos los mejores, ¿verdad? Secretaria es una secretaria chica Hablamos en un parís sumamente inmoral Donde nuestro corazón definido siempre está Pero chica, detective, lo solucionan Esto ya lo verás No importa mi coeficiencia intelectual Toma nota, toma nota, setentaria soy A la vuelta de los tines, perros de oración Mucho amor y la emoción Cuidate pues vas a caer en las garras del amor Creemos cuanto podamos para besoñar Chicato, chicato, chico brillará Toma nota, secretaria El amor y la emoción Toma nota, secretaria El amor y la emoción ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa!